Hoy les traigo una deliciosa ensalada fácil y rápida, seguro te va a encantar. Para empezar vamos a necesitar fresas. Aquí ya le retiré las hojas, cortamos en cuatro trozos cada fresa. Aquí ya las tengo lavadas y desinfectadas con vinagre. Luego en una olla colocamos las fresas, agregamos azúcar, esto es al gusto, de qué tan dulce la quieran y mezclamos. Dejamos a fuego bajo por 10 a 12 minutos aproximadamente. Poco a poco irá soltando el agua de las fresas, cuando esté así retiramos del fuego y dejamos reposar. Mientras tanto cortaremos la lechuga batavia. Después en un recipiente con agua agregamos la lechuga, un pedazo de hielo para que se conserve mejor. También cortaremos un mango en trozos pequeños. Por último cortamos el quesillo que le dará un sabor riquísimo. Le sacamos el agua a la lechuga para mezclar todos los ingredientes. Le agregamos el mango, la fresa melada poco a poco, el quesillo en trozos. Por último le añadimos yogur griego y mezclamos todo muy bien. Y listo, queda tan deliciosa. La quise acompañar con arroz blanco, carne asada. Para terminar le agregué la salsa de la fresa melada a la carne, que da un sabor agridulce delicioso. Si te gustó no olvides darle like, comparte y sígueme para más recetas.